Esta cama fue creada con el fin de brindar una protección mientras las personas descansan, ya que contiene un repelente en el colchón contra los zancudos y mosquitos. Los creadores realizaron pruebas durante seis meses en Suiza. Debido a las enfermedades que transmite el zancudo, las personas se han privado de la libertad de descansar. El tratamiento en las camas funciona cuando las personas se acuestan o frotan la capa. Las micropartículas esparcen el aroma del eucalipto, que es natural y que tiene la función de crear una capa protectora, que a la vez relaja y mantiene la cama fresca, evitando que los zancudos ronden cerca de ellos. El tratamiento de la cama fue avalado dermatológicamente, por lo que garantizan que no generará alergias en las personas. Por el momento, la cama se encuentra disponible en Guatemala, a la espera de ser exportada.